¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o no? No puedo ver atrás de la montaña El amanecer ya va a llegar y la noche se marcha Y yo voy Herando mi alma estoy Descifrando el calma hoy Voy cerrando mil heridas Hoy quiero gritar porque hoy puedo hacerlo Quiero olvidar el pasado, dejarlo atrás Quiero vivir, reír y volver a empezar Quiero cantar por los buenos momentos Quiero tenerte conmigo y poder volar Para vivir, reír y volver a empezar Quiero volver a empezar Y al llegar la luz a la ventana Dejé de pensar y volví a creer Regreso a mí la calma Y yo voy Liberando el miedo estoy Descifrando el sueño hoy Voy cerrando mil heridas Hoy quiero gritar porque hoy puedo hacerlo Quiero olvidar el pasado, dejarlo atrás Quiero vivir, reír y volver a empezar Quiero cantar por los buenos momentos Quiero tenerte conmigo y poder volar Para vivir, reír y volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Hoy liberando mi alma estoy Descifrando el karma hoy Y cifrando el karma hoy Voy cerrando mil heridas Quiero gritar porque hoy puedo hacerlo Quiero olvidar el pasado, dejarlo atrás Quiero vivir, reír y volver a empezar Quiero cantar por los buenos momentos Quiero tenerte conmigo y poder volar Para vivir, reír y volver a empezar Quiero volver a empezar Se siente bien volver a andar Quiero volver a disfrutar Sin importar que dejo atrás Quiero volver a empezar Bueno, muy buenas tardes a todos Yo soy Daniel Acosta, vocalista de Telegit Y estoy hoy muy feliz de estar con un gran invitado Gran músico, reconocido por haber participado En muy buenas bandas Quiero presentar a Google Plus En sesión con Árbol Naranja Está con nosotros Juan Felipe Samper Un aplauso para él ¿Qué tal? Gracias Pero quiero que como una vez antes de seguir A todos los que nos están acompañando en este momento En el Hangout Que por favor, si no están hablando en este momento Y si no van a hablar Monten sus micrófonos mientras tanto Para que puedan ahorita hablar con Juan Felipe Juan Felipe, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, muy contento Estamos haciendo hoy una versión especial acústica Y casi presentando en vivo Para todo el público volver a empezar Que es el primer sencillo del nuevo trabajo Bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí en la casa de Google Y en la casa de Árbol Naranja Y pues nada, queremos enterarnos de lo que estás haciendo en este momento ¿Cómo nace este proyecto solista de Juan Felipe? Bueno, esto nace después Va a ser en agosto, hace dos años Que en Sin Ánimo de Lucro de la banda Pues en la que toqué casi siete años Tomamos la decisión de arrancar proyectos paralelos e independientes Yo digamos que no lo había tenido muy en mi cabeza Me daba vueltas a veces El cuento de hacer algún proyecto solo Pero bueno, me tomé la decisión Arranqué a escribir canciones Fueron un par de años de muchísimo crecimiento De reunirme con una cantidad de gente increíble De recolectar esa cosecha Esas amistades que se hicieron a través de todos esos años en Sin Ánimo de Lucro Entonces estoy muy contento Duró un poquito Pero aquí estamos ya al aire presentando Samper para todos ustedes Ya saben todo Dime, dime, no te oí muy bien Estamos ya todos muy pendientes de la gestación de Juan Felipe Y después de haber pasado por las grandes bandas ¿Cómo se siente? ¿Cómo es este proceso de empezar un proyecto nuevo Después de haber estado en estas manos Tanto nombre y tanto voto Que estuvieron dando Tanto nombre de hablar en el cine colombiano? Esto es como dice la canción Esto es volver a empezar Eso arrancar de cero Volver a escribir Volver a enfrentarse a una cantidad de cosas Pero sobre todo ir ahora solo Antes uno iba de la mano con sus amigos Ahí todos apoyándonos Y acá te toca un poquito solo Y es una nota Acá empiezas a tomar las decisiones por ti mismo Tienes una cantidad de responsabilidades nuevas Así que es muy bacano Es volver a empezar tal cual Claro, además que me imagino Por lo menos yo tengo también una banda Y los gastos de alguna manera Se disminen entre todas las personas de la banda Exactamente, sí Yo creo que lo admiro muchísimo Un chorista tiene que sudarla al 100% Creo que en este momento también Estoy acompañado de grandes También Así es, así es Quiero aprovechar para presentarlos Esta es la banda de Samper Músicos muy 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 especiales Y muy talentosos Está aquí a mi izquierda A la derecha de ustedes Oscar Converse Que ha tocado conmigo casi en todos los proyectos Osquiño Quienes lo conocen Está Santi Torres Linet Un guitarrista muy 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 bacano Otro aplauso para él Allá donde lo están viendo Aquí está Gabriel Villegas Tremendo percusionista Baterista Cantante Un cantante impresionante De verdad Músico muy muy talentoso Y a la derecha A la izquierda de ustedes Está David Zuluaga En los teclados Un monstruo total De toda esa vuelta De los teclados Y la música en general Bueno ya vemos aquí Todo el club que acompaña A Juan Felipe En esta nueva faceta De solista Entonces mientras tanto Nos vamos a ver Un poco más de música Esperamos Y les recomiendo A todos los que están entrando En este momento Tenemos mucha audiencia Está entrando bastante gente A ver Juan Felipe Por favor Activen sus cámaras Los compañeros tendrían Que seguir la transmisión En YouTube Entonces por favor Toda la gente que está entrando En su camarita Después están hablando De que es el micrófono Nos vamos con más música Juan Felipe ¿Por qué nos vamos? Vamos a irnos con una canción nueva Que se llama Ema Es una canción que quiero muchísimo Algunos la pudieron ver En el portal de La revista musical Más conocida aquí de Colombia No sé si puedo decir El nombre de ella Pero ahí la pusieron hace un rato Sí, revista Shock Revista Shock La publicó hace un tiempo Veo que mucha gente Está diciendo que le subamos Al volumen Entonces vamos a ver Qué hacemos ahí En lo posible Y esto se llama Ema Y dice así Soy un cielo azul Una sola palabra Un libro entero Soy un día gris Un solo pensamiento Y miles de sueños Como todos Quiero ser feliz Ven, ayúdame a hacerlo Cambia el mundo En el momento Ese es el día de lo que nos vamos a hacer Gracias por ver el día Soy tan real, me llevas con el viento, vamos fluyendo y voy ¿Dónde tú estás? Yo te voy encontrando y mientras me pierdo Y como todos quiero ser feliz Ven, ayúdame a hacerlo, cambia el mundo, si no estás ahí Oh, Emma, dame tu libertad, llévame Soy yo cuando tus labios tocan mis labios en mar Ya que más da, ya que más Oh, 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 oh Llévame, soy yo cuando tus labios Tocan mis labios el mar Ya que más da irá Ya que más soy un cielo azul Una sola palabra Un libro entero Soy un día gris Solo pensamiento y miles de sueños ¡Qué bueno! Bueno, por aquí sigue entrando y entrando gente Hay bastante audiencia esta tarde ¡Qué bueno Daniel! Estoy viendo que hay un mensaje de Eduardo Pérez Preguntas, ¿quién tiene algo que pregunte? Bueno, en un momento la gente está un poco tímida Ya saben, ya saben, ya saben ¿Cómo ha sido este proceso de producción y composición de letras? Importante y chéverísima esa pregunta La experiencia con él fue espectacular Ahora sí al final del Hangout voy a estar tocando otro par de canciones que produje con Bernardo Osa Bernardo ha producido entre muchas otras cosas a Fonseca y una mano de artistas latinos pop Bien, bien interesantes A ambos les aprendí lo que ustedes no se imaginan Ambos me fortalecieron mucho a nivel musical Pero sobre todo a nivel personal Y estoy tremendamente agradecido con ellos Y más allá de la producción, Daniel Esto es la colaboración de mucha gente No solo los señores que tengo aquí atrás Sino de tantas personas Los que están atrás en la consola John, la gente que está aquí haciendo que el Hangout salga adelante Todo el equipo de promoción Todo el equipo que me ayuda a mí en tantas cosas Y se me pasan ahorita los nombres Pero ellos saben quiénes son Hay un disco en este momento físico Estás en la grabación de un disco completo De un sencillo, de un EP ¿Dónde puede la gente conseguir toda esta música que tú estás haciendo en este momento? Vamos a hacer una cosa novedosa Una estrategia nueva No vamos a sacar un álbum hasta dentro de un tiempo Sin embargo, todas las canciones que complementarían un álbum Están ahí hechas Por eso tenemos ahorita como tocar todas ellas Y creo que es lo que vamos a estar haciendo Durante todo este tiempo Por ahora estamos promocionando Volver a empezar Desde la otra semana Vamos a estar en venta en iTunes Vamos a estar en Amazon Ya pueden visitar el Lyric Video Del cual estamos muy orgullosos y muy contentos Ayer lo pusimos online Y la gente puede entrar a mi página de YouTube Que es youtube.com Slash Juan Felipe Samper Y ahí pueden ver el video Si no la encuentran por ahí por YouTube Que es muy fácil Pueden entrar a JuanFelipeSamper.com Y en videos Ahí está publicado Y si sale físico También lo vamos a tener en físico Y yo creo que en la medida que vayan asistiendo a nuestros conciertos Les vamos a estar regalando Y haciendo diferentes Dinámicas Para que la gente pueda llevarse este disco Por ahí la gente pregunta Que si está en iTunes Ya saben Si estará la próxima semana De la próxima semana Si pueden meter a la página de JuanFelipeSamper.com Y ahí pueden encontrar todas las noticias Todo lo que está pasando con Juan Felipe en este momento Ahorita que hablabas de un Lyric Video ¿Hay proyectos para un video? ¿Un videoclip? Claro Claro que sí El videoclip debe estar lanzándose antes de un mes De hecho ya empezamos pues la preproducción de todo este video Lo que quiero hacer es No quiero adelantarles mucho Pero yo siempre he creído que la música cuenta la historia auditiva de algo Uno se sienta, la oye y se imagina muchas cosas Y el video es una imagen, ¿no? Es otro cuento totalmente No tenemos que ser literales a la hora de contar la historia de la canción Así que esperen una sorpresa con volver a empezar Yo la hice Porque creo que todo el mundo necesita volver a empezar en la vida Y cuando la escribí La escribí con Jerónimo Salazar Un ex analejo Al que quiero muchísimo Me reuní con él muchas noches Y lo que nos pusimos como meta Era escribir una canción positiva Para que una persona que acababa de salir de un secuestro O que estuviera secuestrada O una persona que estuviera No sé, con algún problema familiar bien grande Dijera Hombre, se puede volver a empezar Esto no se acabó acá Pues ya saben todos Muy pendientes de este video Que está en preproducción de Juan Felipe Y de todas sus noticias Nos vamos como un poco más de música Así que vayan formulando esas preguntas Igual en los que están un poco tímidos Preparando eso Que le quieren preguntar a Juan Felipe Nos vamos con más música Claro que sí Esta siguiente canción salió hace ya un tiempo La publiqué en mis redes Va a ser parte del álbum Que saldrá pues a finales de año Yo espero que salga La escribí con un músico que quiero muchísimo Se llama Juan Galeano Que hace parte del Diamante Eléctrico Y esto es una canción de desgarro y desamor Muy profunda Y se llama Hicieras Tú Y dice así Y si eras tú Lo supe tan tarde Hoy sé que el amor Está hecho de instantes Me desgarra por dentro Hoy ver que ya no estás Y si eras tú La herida no cierra Este dolor Batallado en piedra Perdió la fuerza Nuestra conspiración Suaviza mi deseo Limpia mi alma Arráncame Este dolor En el corazón Y si eras tú Y si eras tú Y tu mundo no es mío Quiero ser yo Robar tu destino Me desvanezco Me desvanezco Me desvanezco Lo que soy Y si eras tú No había notado Que el retrovisor Me mata callado Que hay sangre derramada Siempre por donde voy Suaviza Mi deseo Dime a mi alma Arráncame Este dolor Este dolor En el corazón Hoy te quiero en mi vida De vuelta al día En el que fuimos Solo tú y yo Puede que ya no seas mía Pero debes ver Todo lo que lo siento Suaviza Suaviza Mi deseo Limpia mi alma Arráncame Este dolor De mi corazón Y si eras tú 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahí está Y si eras tú Con mucho cariño Muchas gracias por esos aplausos Me contabas que esta canción la hiciste con Juan Galeano Con Juan Galeano, de hecho no hice esta, hice varias Hice varias porque con Juan yo tengo mucha química musical Hace varios años nos conocimos en mi etapa de Sinánimo Y cuando él estaba lanzando El Peregrino de Juan Galeano Antes de empezar El Diamante Eléctrico Y de ahí empezamos a componer, a reunirnos mucho por las noches Guitarriadas Y a medida que nos fuimos conociendo empezaron a salir estas canciones Esa es una canción que yo adoro y si eras tú me encanta Y además, Pancho estaba acá y también mi parcero aquí en la casa Claro ¿Cómo es ese proceso de composición para ti? Normalmente te encuentras con... Jodidísimo Jodidísimo, jodidísimo, jodidísimo A mí me cuesta mucho trabajo porque Las melodías y la música me llegan, digamos, relativamente fácil Como que me pasa mucho por las noches que a veces cojo la guitarra Y empieza uno como a hacer algunas armonías y cosas que funcionan Pero a la hora de escribir se me dificulta mucho Porque yo creo que uno es muy vulnerable cuando escribe Y a mí me ha hecho falta hacer ese consenso conmigo mismo Y decir, ok, estoy listo para que la gente sepa de qué estoy hecho Y parte del crecimiento que tuve con Samper, con este nuevo trabajo Es que me tocó enfrentarme a eso y soltar Soltar absolutamente Ema es una canción de la vida real Y si eras tú es una canción real Volver a empezar es una canción real Entonces todas están hablando de mí Están hablando de verdad desde el fondo De lo que yo quería decir y de lo que estaba sintiendo Y eso lo pone aún un poquito en evidencia Entonces eso me dificulta a la hora de escribir canciones Hablando un poco de esta composición ¿De dónde salen las letras? ¿Cómo son temas de tu vida diaria? ¿Temas de amor? Esto es chistoso A veces solo sale de Que uno va agarrando cosas que combinen Pone un tema y uno dice Ok, tal vez esta palabra entra acá Esta palabra entra aquí Pero sí trato de ponerme un tema Como de decir, vamos a hablar de esto Vamos a hablar de esto Lo que estoy sintiendo es esto Igual a uno la música le habla Y como lo que pasa primero en mi proceso de composición Es que está la música La parte absolutamente armónica Creo que la música le va hablando a uno Uno no podría hacer una canción feliz Sobre una armonía súper triste Es eso Bueno, vamos a ver otra vez de nuevo la palabra A ver quién está por aquí Tenemos a Sandra Reconozco a Sandrita Riveros La veo ahí, aquí o Sandri No sé si nos está oyendo Ah, si nos está oyendo ¿Qué más, Andrita? Bueno, ahora sí aprovechemos Si nos tiene una pregunta Quiero preguntarle algo a Juanferita Aquí lo tienen en vivo y en directo Para que empiecen a indagar un poco A mí tenemos a Eduardo Pérez Que también nos acompaña Desde acá acaba de entrar Dairo, Leandro Pero me va una chica Claro, Rana, un saludo También estoy viendo aquí Y el Cano Recomendamos a la gente Quiero Canito Por favor pongan sus cámaras Para que puedan interactuar Están todos desde la oficina Eso me gusta Honorario laboral Eso está muy bien De corbata y la vaina Muy bien, muy bien Pues De corbata son de Sir Juanfero ¿Ah, sí? ¿En dónde anda ahorita Canito? En la oficina Juanfero Aquí desde Google acompañándolos Bueno, qué alegría Qué rico de verdad Sentir que están acá Y que ahí está el apoyo de ustedes De verdad es muy especial Claro que sí, Juanfero Así es Muy, muy bacano Aquí necesitan ¿Alguna pregunta o algo que quieras? Aquí a los chicos O con Felipe Es chévere Más que la pregunta que puedan tener Yo aprovechime a toda la cucharada Y es Ahí alcanzo a ver a Sandra Riveros Que hizo parte de los clubes de fans De Sinánimo Lucro Durante mucho tiempo Estoy tremendamente agradecido con ella Veo también a Dani Balcarcel Si no estoy mal Porque la imagen me llega Me llega un poquito Como borrosa También hizo parte de todo esto Y estoy agradecidísimo con ellas Y Rana Eduardo El que les estaba contando ahorita Es un personaje con el que estudié Casi toda mi vida en el mismo curso Y también músico ¿No Rana? Usted ha tocado abajo En una banda con Velasco Y véalo ahora de Corbata En la oficina Tenemos bastante gente Acompañándonos desde este momento Desde nuestras oficinas Pero bueno De importante interés Hay gente interesada En lo que están haciendo Oiga yo los voy a estar oyendo Pero me estoy asando Entonces voy Mientras están haciendo eso Me voy a quitar la chaqueta ¿Ok? Listo Bueno Vamos con otra tanda musical Antes de seguir Con esta transmisión Y con esta entrevista Con Juan Felipe Santer Recuerden que estamos conectados En Google Más Música Les pueden encontrar En www.google.com.co Slash más Slash música Es el portal de la música Aquí en Colombia En este momento Con Google Se pueden entrar ahí Pueden ver todos los hangouts Que hemos tenido Con bandas como Diamante Eléctrico Como Televip En este momento Como Beca También que estuvo con nosotros La semana pasada Hay cosas muy interesantes Que pueden meter Y encontrar mucho más de esto Y también pueden ver La repetición de este hangout Con Juan Felipe Entonces Juan Felipe ¿Con qué nos vamos? Vamos a irnos con una de las canciones Que produjo Bernardo Osa Es una canción muy sentida En muchos sentidos No solo es una balada Muy amorosa Muy romántica Sino que Tiene la particularidad Que la escribí con Santiago Y con Camilo De Sin Ánimo de Lucro Así que Para todos los que Preguntan ¿Qué Sin Ánimo qué? ¿Qué onda? ¿Qué ya no se vuelven a ver? Los Sin Ánimos seguimos siendo hermanos A todas horas Y esto lo escribimos los tres Muy sentido Hace va a ser dos años En junio En una gira en Estados Unidos Y se llama No sé Con mucho cariño Para todos ustedes No sé No sé qué hacer contigo Tú me llenas los sentidos Como nadie ha podido hacer conmigo No sé de dónde viene El poder de tu belleza Que me aturde la conciencia Y así me tienes Hoy vas a llegar Hoy tú vas a entrar En este corazón que ha sido herido Hoy te voy a abrir La puerta que cerraba Para que pueda entrar tu alma Quiero compartir contigo mi futuro Quiero que tú seas parte de mi mundo Quiero despertar del sueño Que viví en blanco y negro Y darle a cada día tu color Quiero oír tu voz entrando en mi silencio Quiero verte como el sol de mi universo Cuántos cambios provocaste En mi vida en un instante Me siento con un nuevo corazón Yo no sé No sé Tú comprendes Lo importante que tú eres Y el efecto que en mí tienes Que suerte Tenerte Tenerte Y hoy vas a llegar Hoy tú vas a entrar En este corazón Que ha sido herido Hoy te voy a abrir La puerta que cerraba Para que pueda entrar tu alma Quiero compartir contigo mi futuro Quiero que tú seas parte de mi mundo Quiero despertar del sueño Que viví en blanco y negro Y darle a cada día tu color Quiero oír tu voz entrando en mi silencio Quiero verte como el sol de mi universo Hay cuantos cambios provocaste En mi vida en un instante Me siento con un nuevo corazón Y yo no sé No sé Ya no sé No sé No sé Ya no sé Ahí está Con mucho cariño No sé Para todos ustedes Muchas gracias Ahí para que la dediquen Tengo un dato ahí adicional Y es que esa canción No solo la escribí Con los sin ánimo de lucro Sino también Con un monstruo De la composición Que se llama Jorge Luis Piloto Jorge Luis escribió Canciones tan importantes Como Día tras día Que la canta Andrés Cepeda Y eso también fue Pues muy especial Ese aprendizaje No tiene valor Eso es como Haber ido a la universidad En dos días Es increíble Bueno acá ya sabemos Nos vamos enterando De todos estos personajes Conocidos Y de gran trayectoria Con los que ha trabajado Juan Felipe Con Juan Galiano Con personajes como Pingui Que ha trabajado con bandas Con un técnico Con un poco con bandidos Muchos proyectos también Que han resonado También en la escena Bueno en este momento ¿Cuáles son las expectativas De Juan Felipe Para este 2013? ¿Qué se viene para él? ¿Qué proyectos Salir del 2013? Yo creo que hablar Qué pena ahí Que me interrumpí Pero creo que hablar De expectativas A veces puede ser un poco Como chimbo Por ponerle la palabra Porque Ay no Si ahora este cree Que lo uno o lo otro Pero Pero hombre Yo le tengo muchísima fe Y le tengo muchísimas Expectativas A este proyecto Y siempre se lo digo A todo el mundo Creo profundamente En lo que estamos haciendo Creo tremendamente En la música Creo que Le estoy dando gusto A lo que yo quería hacer A lo que siento por dentro Y eso es invaluable Todos esos años En Sin Ánimo Fueron muy importantes Los adoro Y los adoraré Como nunca Es la banda de mi vida Pero al final Yo estaba En una banda Donde tenía que compartir Mis pensamientos Mis planteamientos Con los de los demás Y acá ya estoy solo Y creo Profundamente Obvio En lo que hago Y las expectativas Son muy altas Ahorita tenemos planeado Que volver a empezar Suene bien En las emisoras Que empecemos Con las giras Que empecemos A visitar Las demás ciudades Del país Volver a arrancar Todo este motor Quiero aprovechar En este momento Para invitarlos A juanfelipesamper.com Ahí les va a salir Una foto De volver a empezar Nueva Donde estoy caminando Por la calle Y hay varios links Donde dice videos Música Etcétera Etcétera Últimas noticias En fin Si entran a shows Ahí estamos actualizando Eso día tras día Y cada vez que sale algo Sale el sitio Donde vamos a presentarnos Y la fecha Así que espero Verlos a todos Ahorita les recomiendo Por la tarde Vamos a estar En una universidad Pueden ver ahí En juanfelipesamper.com En qué universidad Vamos a estar Y por la noche Enfrente a Un sitio que se llama La Casa del Árbol Perdón Enfrente de la puerta grande Hay un sitio que se llama El Árbol de Exuperación Ahí vamos a estar Hoy en el lanzamiento De una cosa Tocando para todos Los que quieran asistir Y no hablo más Qué pena Listo Bueno pues ya saben todos Hay próximos conciertos Esta tarde Y esta noche Se meterán a A juanfelipesamper.com Y ahí encontrarán Toda la información Bueno cuéntanos un poco Una expectativa Una expectativa No si no Una experiencia Como mucho que hayas tenido Que recuerdas mucho Que tienes muy clara Normalmente Pasa que en las producciones O en las grabaciones De los álbumes Pasan cosas chistosas No sé Pasan experiencias Que uno no olvida O hasta conciertos Que tú llegas a no olvidar Porque no sé Pues Hay demasiadas Yo creo que uno no puede Voy a contarle Las que se me vienen Así rápido a la cabeza Alguna vez con Oscar Cuando estábamos todavía En Sin Ánimo de Lucro Fuimos a tocar en el Cocuy Y por el frío que hace Allá y las condiciones climáticas Todas las cuerdas De las guitarras Se totearon Además de los spares Pues de los repuestos Que teníamos Así que nos tocó Acortar un poco el concierto Y eso fue bien difícil De manejar Hace más o menos Unos seis meses Tuve la fortuna De grabar coros Para el disco nuevo De Andrés Cepeda Y hombre Pues es un honor Yo crecí oyendo Andrés Cepeda Y siempre quería Trabajar con él Y cuando me llaman A mí me dicen Oiga que si le grabo Unas voces a Andrés Yo ¡Ah! ¿Cómo así? Entonces me encerré En el estudio Y era Andrés Parqueado Enfrente de la ventana Sin hacer Ni media mueca Mientras yo grababa Y decía No pues la embarré La estoy haciendo muy mal Y al final Fue sorprendente Ver que en el disco Salga coros Juan Felipe San Pedro Estoy súper agradecido Con él Es una experiencia Muy linda para mí Y hay infinidad de cosas Pues que uno tiene que contar Una cantidad de cuentos Que pasan Cuando uno está girando Con la banda No sé Osquino ¿Alguna que se acuerde ahí? Ah en el DF Esa es muy buena Cuando fuimos a tocar A México Tocábamos antes de moderato Para 12 mil personas Y la gente Antes nuestro Estaba tocando los claxons Una banda de Monterrey Y fue muy chévere Porque los claxons Empezaron a tocar Y la cosa Bacano Y el público mexicano Recibe muy bien A su gente Pero de un momento A otro Empezaron a gritar ¡Moderato! ¡Moderato! Ya paren a estos manes Y que arranque moderato Y nosotros seguíamos De Colombia No nos habían oído Nunca en México Estábamos un poco Achicados en el camerino Porque dijo Bueno Vamos a ver Que nos vamos a inventar allá Y nos subimos Y me acuerdo Que me dieron hasta ganas De llorar de la emoción Ese día Porque a la tercera O segunda canción El público mexicano Empezó a corear Colombia 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 Y sacamos un par de banderas De México y Colombia Esas son cosas Que son irreemplazables Y que uno se le van a quedar Por siempre adentro Genial Muy muy chévere Todo esto de cuentas Y además que tocar en otro país Debe ser una cosa increíble Y que pase ese tipo de cosas Porque si siempre La gente está esperando De determinada banda De determinado grupo Y que lo metan a uno En sándwich Y que pase eso Me parece Sí Fue muy bacán Bueno vamos a dar otra vez La palabra A la gente que nos acompaña Ahora sí Claro que sí Que empiecen a hablar Que empiecen a preguntar Que empiecen a felicitar Por aquí en el chat Hay muchas palabras de aliento Y felicitación Hacia Juan A ver A ver Yo las leo Alexa Mutee su micrófono Esa es un aliento Muy linda Bravo Juanfe Vea Tengo cobija en la oficina Dani Arriba Juanfe Jenseli Cano Que buena música Juanfe Oigan no Muchas gracias Muchas gracias a todos Los que están conectados Que de verdad Sentir el apoyo de ustedes Ahorita que estamos arrancando En general En la carrera Es lo más chévere Que uno puede sentir Es el aliento diario Para que uno siga trabajando Listo Bueno Entonces ¿Quién se anima a hablar? Por acá tenemos a Jessica Que nos acaba de entrar Hace un rato Jessica No sé si tengas alguna palabra Algo que decirle a Juanfe Alguna felicitación Con lo que quieras hablar Está tímida también Vamos Jessy Vamos Pues hablando En este momento Es El material Está activado Mientras tanto Vamos pasando Con Cris Cris Santa Cruz Cris ¿Tienes alguna pregunta? Pues Felicitarlo Porque pues Lo he seguido Desde hace mucho tiempo Te seguí de ese rato Y artistas como tú Son Un Un espejo A seguir A uno Que uno también Quiere llegar Así como tú Y pues tal vez Algún día Yo te coreé Y diga lo mismo De ti Que lo que tú dices De SPA Que tú me pidas Hacerte unos coros Después Hombre Cris ¿Qué nota? ¿Qué nota oír eso? Muchas gracias Muchas gracias Alegría De verdad ¿Qué nota decir eso? Ojalá Ojalá si algún día Podemos trabajar juntos Quien quita En un futuro Te agradezco mucho También Voy a olvidar una canción Que también Quiero una cantidad Y yo no sé Si les ha pasado O no Que uno Está cuadrado Con una persona O saliendo con ella Y de un momento A otro Se aburre No tiene ni idea No tiene ni idea Porque las cosas Como que dejan De funcionar Esta es una canción Que habla de eso Porque uno A veces Se mama De la otra persona Pero no puede evitar Quererla Y verla En todos lados Es así Yo le pido Por favor A los señores Que me ayuden Ahí con En otro Con chico Me cansé Me cansé Y no me acuerdo Bien de qué Pero por eso Te dejé Nunca pude entender Mi extraña forma de ser Y con el tiempo Yo me enfermé Y eras todo Lo que no quería Ver En mí Y así Como te voy a olvidar Todo me hace recordar Que no soy nada sin ti Y aquí Siempre estará A tu lugar Aunque me duela Pensar Que ya no estás Junto a mí Ay Me hace mal Me hace mal Y no me quiero curar Eres un veneno mortal Y ahora puedo entender Mi extraña forma de ser Tú debes sufrirla también Pues yo soy todo lo que no quería ser En ti Y así Como te voy a olvidar Todo me hace recordar Que no soy nada sin ti Y aquí Siempre estará tu lugar Aunque me duela pensar Que ya no estás junto a mí Ay, 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 ay Y así Y así Como te voy a olvidar Todo me hace recordar Que no soy nada sin ti Y aquí Y aquí Siempre estará tu lugar Aunque me duela pensar Que ya no estás junto a mí Que ya no estás junto a mí Ay, ay, ay Bueno, aquí seguimos con Juan Felipe Sanferro Entonces Juan Cuéntame Ahorita nos cuesta Esta experiencia que tuviste con el SPA ¿Qué otro artista crees tú que podría ser Que te podría interesar a ti? Pues hombre Hay una cantidad infinita de artistas Con las que a mí me gustaría colaborar Yo creo que Es la mejor manera de aprender Y ahí hay mucha gente a la que yo admiro Ya he tenido la oportunidad de tocar con Juan Galeano en muchas cosas Que siempre ha sido un artista que yo admiro mucho Me encantaría tocar alguna vez Con el Diamante Eléctrico Por ejemplo Me gustaría mucho Alguna vez hablé con Germán de Crápula Que me decía que los acompañara un día en la guitarra También me gustaría muchísimo eso Juan es siempre ha sido una persona A la que a mí me parece interesante Nunca he tenido la oportunidad de conocerlo Pero me encantaría Estar con él No sé Con tanta gente Son muchísimos los artistas Muy chévere Por acá tenemos una pregunta Nos están diciendo Giovanna Que quiere hablar Yo quiero saludar a Juanfe Sí Sí la veo Sigue adelante Joao Y lo tienes Hola Juanfe Ey ¿Qué más Joanita? ¿Cómo vas? Bien Juanfe Aquí desde Argentina Ah no me digas Qué rico Qué bueno que estés conectada desde allá Sí Sí claro Ya aquí van a ser las 5 Entonces no Pues escuchando ahí Es que el internet se me cae Porque acá Su internet es como tan bueno Pero pues ahí está en tiempo y todo Oye no Qué rico Qué rico Qué rico que sacaste el tiempo Y las ganas pues para ver Y conectarte online a la cosa ¿Cómo va todo allá en Argentina? ¿Bien? ¿Cómo están pasándola? Bien ¿Cómo la estás pasando? Ya va a empezar el invierno Pero pues bien Yo he estado ahí estudiando Bueno Eso está muy bien Ay tienes a alguien ahí al lado Un saludo Sí Hola amigo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien Bueno qué rico que se conectaron De verdad que mil gracias Espero que les esté gustando Yo los extraño Juanfe Claro ¿Cuándo vas a volver A Colombia? En diciembre Bueno acá te esperamos Aquí te esperamos Sí Ya estaría y tiene un concierto Juanfe Ojalá Ojalá Así es Ahí te esperamos Entre otras Para que vean Todos los que están conectados Para que vean A la banda en vivo Full banda Que realmente nos sentimos Súper orgullosos Del proyecto que tenemos montado La banda suena muy muy bien Y tiene una energía Bien particular en vivo Así que estén muy pendientes De los shows en vivo Porque es bien chévere El formato que tenemos hoy Es un acústico Y por eso las canciones Suenan así Pero si nos acompañan A un concierto en vivo Van a tener pues la batería Gabo va a estar ahí montado Las guitarras son eléctricas En fin Pues ya saben Todas muy pendientes De las próximas canciones Que tendrán Juan Felipe Para que puedan ver Todo el formato De Juan Felipe Juan Felipe ¿Cómo ha sido la acogida De este público? ¿Cómo ha sido la acogida Del público Pues con toda tu Con este nuevo Música Pues Daniel mira Yo siempre Me he considerado Afortunado Porque siento que la gente Que ha seguido mis proyectos Me quiere mucho Y que respeta mucho Lo que estamos haciendo Es muy reciente Este proyecto Es casi que la primera semana Que estamos al aire A pesar que se han hecho Conciertos ya Y que hemos tocado En varios sitios Hasta esta semana Fue que tomamos la decisión De lanzar La canción Y estamos empezando otra vez Pero en general Fíjate La gente que está acá conectada La gente que me escribe Con todos Estoy súper agradecido Y a mí me encanta Corresponder eso De verdad que yo Trato de sacar el tiempo Y cuando me escriben Devolverles Los mensajes Y tratar de compartir Con ellos al máximo Bueno ya se nos va acabando El tiempo Entonces quiero aprovechar Para que nos invites Y invites a toda la gente Que está siguiendo La transmisión en YouTube Que está siguiéndonos Y que está en este momento Conectados en el Hangout A tus próximos conciertos Sabemos que tienes dos El día de hoy En la tarde y en la noche Pero la gente Pero la gente que no pueda participar Hoy que no pueda ir Hoy que no pueda ver Qué días puede acercar Qué día puede ir A un concierto Si no pueden estar Hoy aquí conectados O si se les dificulta En este momento Ya les dije Pueden entrar Varias cosas del proyecto Mañana desde las 8 de la mañana Vamos a estar Hablando de todo esto En una emisora No sé si se pueden decir Los nombres de las emisoras Sí, está bien En Radio Fantástica Vamos a estar A las 8 de la mañana Mañana Y en otra universidad No me comprometo Con los nombres de las universidades Porque soy malísimo Y puede que las confunda Y los confunda a ustedes Entonces por eso Les recomiendo Que entren a la página Y vean cuál es la universidad Que viene Hay un evento súper especial Al que los quiero invitar Una iniciativa muy bacana Que tuvieron varias personas Acá en Colombia Y tuve la fortuna Que me invitaran Y es un tributo A los Beatles Los Beatles son una banda Que a mí me marcó demasiado Mi viejo me la puso Desde la barriga Hasta ahorita Cada vez que voy a la casa de él Y fui invitado A hacer un tributo Esto va a ser en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán El 10 de mayo Que si no estoy mal Es el próximo viernes Pueden entrar a tu boleta Ahí van a ver las boletas Van a ver los precios Las localidades Y voy a estar Bueno, voy a estar cantando Con una cantidad de gente Con De La Voz Colombia Artistas muy reconocidos Bandas legendarias De Colombia Como compañía ilimitada Así que les recomiendo Mucho que nos acompañen allá Bueno, ya saben todos Entonces a meterse A JuanFelipeSantero.com Encontrando en toda la info Todos los próximos conciertos Todos los que quieran saber de él Fue un placer para nosotros Aquí en Google Más Música En Árbol Aranja Tenerte a ti Juan Felipe Daniel, muchas gracias Tenemos acá una duda Cuéntanos Hacemos una o dos ¿Alcanzamos a hacer la segunda o no? Sí, cierto Alcanzamos a hacer dos Porque queremos Queremos mostrar bastante Bastante del proyecto Esto se llama Todo se puede arreglar Y quiero agradecerles Que te interrumpí Mientras me estaba haciendo La despedida de Daniel Agradecerle mucho A Árbol Naranja Agradecerle a todo El equipo de Google Y a todas las personas Que se conectaron De corazón Por darnos esta oportunidad Ojalá les guste Y ojalá nos puedan empezar a seguir Y nada Que arranquemos a camellar Y hacer lo que nos gusta a todos Esto se llama Todo se puede arreglar Y dice así Que difícil es soltar Yo no he podido encontrar Un sol este invierno Aprendiendo a navegar Estas lagunas que hacen mal Y tantos recuerdos Y nada es para siempre Nunca lo será Si nos condenó el ayer Nuestro ayer También pasará Yo te recuerdo en mis sueños Yo aún me embriago en mi soledad Y aunque lo olvido Mientras estira el tiempo Sé que todo se puede arreglar Naufragando en mi dolor La deriva me arrastró De vuelta hasta ti Y es que nada es para siempre paljon se accederá Si no hay No el ayer, nuestro ayer también pasará Y aun te recuerdo en mis sueños Yo aun me embriago en mi soledad Y aun que lo olvido mientras estira el tiempo Sé que todo se puede arreglar Y aun me matan las horas Y ya el espejo no ha vuelto a hablar Aunque lo olvido mientras estira el tiempo Sé que todo se puede arreglar Y aun te recuerdo en mis sueños Yo aun me embriago en mi soledad Y aunque lo olvido mientras estira el tiempo Sé que todo se puede arreglar Y aun me embriago en mi soledad Y ya el espejo no ha vuelto a hablar Aunque lo olvido mientras estira el tiempo Sé que todo se puede arreglar Aunque lo olvido mientras estira el tiempo Sé que todo se puede arreglar Bueno y para despedirnos entonces Los dejo con volver a empezar Muchas gracias ahí por los aplausos Les recuerdo JuanFelipeSamper.com La página en Facebook Para que le den like Estén informados de las últimas noticias Muchas gracias a todos por habernos acompañado Y les recuerdo también Ver el lyric video para que se aprendan la canción Esto se llama Volver a Empezar Y dice así Muchas gracias Google Hangout Árbol Naranja Samper Un abrazo Oh 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 Yo puedo ver atrás de la montaña El amanecer ya va a llegar Y la noche se marcha Y yo voy, esperando mi alma estoy Descifrando el alma hoy Voy cerrando mil heridas Quiero gritar porque hoy puedo hacerlo Quiero olvidar el pasado, dejarlo atrás Quiero vivir, reír y volver a empezar Quiero cantar por los buenos momentos Quiero tenerte conmigo y poder volar Para vivir, reír y volver a empezar Quiero volver a empezar Al llegar la luz a la ventana Dejé de pensar y volví a creer Regresó a mí la calma Y yo voy, liberando el miedo estoy Descifrando el sueño hoy Voy cerrando mil heridas Quiero gritar porque hoy puedo hacerlo Quiero olvidar el pasado, dejarlo atrás Quiero vivir, reír y volver a empezar Quiero cantar por los buenos momentos Quiero tenerte conmigo y poder volar Para vivir, reír y volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Porque hoy puedo hacerlo Quiero olvidar el pasado, dejarlo atrás Quiero vivir, reír y volver a empezar Quiero cantar por los buenos momentos Quiero tenerte conmigo y poder volar Para vivir, reír y volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Se siente bien, volver a hablar Quiero volver a disfrutar Sin importar de qué dejo atrás Quiero volver a empezar Chao Chao Chao